a su favor. Y en otra información, las personas que en su tiempo tramitaron un amparo para no pagar las fotomultas les será perdonado el cobro, pero para la mayoría de los infractores que no recurrieron al amparo, las fotoinfracciones se les cobrarán. Así lo manifestó el secretario de Gobierno, César Jauregui Robles, quien agregó que dependerá de los esquemas de arreglo que se den entre el ciudadano y el gobierno para finiquitar este adeudo. El cobro de las infracciones está como parte de la ley de ingresos, así lo explicó el funcionario. No hay que olvidar que el amparo solamente protege a aquellos que han llevado a cabo este recurso y por eso está establecido que todos aquellos que tengan una sanción al amparo de una legislación que ya fue abrogada, bueno, en este sentido se verá ser efectivo. Si las multas están establecidas, todos tenemos una responsabilidad. Así que si usted es uno de los que tiene estas fotomultas y no se amparó, pues bueno, tendrá que pagar estas infracciones que recordemos eran de alrededor de 1.400 pesos. Estaremos al pendiente de las facilidades que otorgue la Secretaría para que se paguen con algún tipo de descuento. Y cambiando de información en este momento...